Hola, aquí estamos con María Estrella, con un montón de moscas, porque como ha llegado septiembre y hace mucho calor, pues no se van. Y nada, un poco contaros cómo está ella, porque es una cabrita que rescatamos inválida, que va en silla de ruedas. Y hace unos días no apoyaba esta patita, que podéis ver. Le hicieron una placa y le vieron que tenía mogollón de artrosis en esta rodilla. Intentamos, no se había hecho nunca en una cabra, pero bueno, los veterinarios intentaron hacer una infiltración con ácido hialurónico y córticos, a ver si había una rápida mejoría, pero tampoco ha ido muy bien. Le compramos esta férula en ortocanis, que la verdad nos están ayudando mucho, pero tampoco está yendo muy bien y hay momentos en los que ella está dolorida. Hemos comprado también, lo que pasa es que tardará unos días, porque no es habitual comprarlo, unas ruedas, aquí delante, para que ella no tenga que apoyar tanto peso en sus manos. Está siendo muy duro, porque le duele su mano, las de detrás no las puede apoyar. Tiene que apoyar todo el peso en su mano derecha y, como veis, es una campeona. Quiere vivir, pero hay momentos que le duele. Y sinceramente creo que es una superviviente, es una cabrita muy optimista. Fijaros que se acababa de levantar, estaba con mucho dolor, me ha buscado que le diera un abrazo, se ha quedado con su cabeza en mis brazos cinco minutos, quejándose, y cuando la ha soltado se ha ido directamente a comer. Luego dicen que son animales que no sienten. Y nada, ahí estamos en la pelea, en el tiempo que queramos pelear, nosotros la vamos a ayudar, yo la voy a ayudar, porque... Y voy a hacer todo lo posible, porque siempre, el tiempo que ella quiera pelear, me tenga al lado y sea su ayuda, y el tiempo que no quiera pelear, pues también la ayude. Es mi deber. Y aparte la quiera un montón. Pero este es el día a día, es el día a día de ellas, es el día a día de los 200 y de los 25 animales que tenemos que cuidar fuera, que algunos están enfermos. Y tenemos que ser fuertes por ellos. ¿Cómo vas? ¿Te pican? Yo te rasco. Tú no llevas, yo te rasco. ¿Eh? ¿Te rasco un besito? ¿Te rasco un besito? Te rasco... Te rasco un besito. Te rasco un besito. ¡Nosotros! ¡Te rasgo un besito!